TENEMOS NUEVA ACTUALIZA SAO EN ADOPME No, vamos a ver, vamos a comportarnos por una vez Vamos a intentar ser normales Cada día vienen cientos y cientos de personas al canal Y pueden que este sea el primer vídeo mío que vean Venga va, que seguro que hay mucha gente nueva que acaba de llegar al canal Comportaos, por favor, por una vez vamos a ser normales Hola a todos, soy Crao y hoy tenemos una actualización de ADOPME Música Bueno, vale, casi normales, todos tenemos nuestras cosillas ¿Sabéis qué pasa? Que venía del baño de poner un chusco Y claro, me encuentro con... ¿Poner un chusco? No Crao ¿Chuscos? No ¿Qué va a pensar la gente nueva que llegue al canal? A ver, venía del baño Del baño de... De lavarme los dientes Venía de lavarme los dientes Y me encuentro con esta pedazo de actualización Lo que pasa es que después de haber desayunado mortadela Y tener exceso de mortadela en el cerebro No, 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 no Exceso de mortadela en el cerebro Tampoco Madre mía, que difícil se me va a hacer esto Después de desayunar un vaso de leche con galletas Pues claro, no me esperaba esta pedazo de actualización Que ya os digo, tiene que ser flipante ADOPME, aquí, eh Aquí os llevo, en el pechamen No, pechamen tampoco Pecha... pechamen no existe Crao, esa palabra no existe ADOPME os llevo aquí en el interior de mi corazón Pechamen no porque no se entiende, Crao De verdad, si eres nuevo en este canal Y no entiendes nada No te preocupes Yo que hago estos vídeos Entiendo el 50% Y eso que los hago yo De verdad, si te lo quieres pasar bien Suscríbete a este canal Y pertenece a esta gran familia Aunque juguemos con gente coreana Y no entendamos nada Bueno, intentamos hacer amigos igualmente Es que es imposible Es que esto así Es imposible hacerlo normal Así que como siempre Muy a tope Porque comenzamos Muy buenas chicas y chicas Soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo Teatro Yo tuve un coreano No sé dónde lo tuve Pero, pero ahí está El caso es que hoy tenemos Nueva actualización Una actualización que veo Muy, pero que muy potente Porque va a dar muchísima vida A este juego Y es que han metido La nueva evolución Ya sabéis que tenemos Las mascotas neón Pero es que ahora han puesto Las mega neón Como la mega evolución De esas mascotas Antes de nada Quiero entrar aquí Porque supuestamente Ah, vale Lo cambian dentro de unas horas Dentro de unas horas Cambiarán estos artículos Y el ultra raro Que ya sabéis Que solo lo cambian los sábados Y estos Como ya os dije Los cambian cada martes Y cada sábado Estos todavía no los tengo comprado Pero ya que tenemos dinero Vamos a ir comprándolos Aunque El primero Quiero comprar Este Que es ahí 750 Ya sabéis que es el más caro De los que no son ultra raro Claro Este también Me voy a quedar casi sin dinero Es más No sé si me dará para comprar todos Este que vale Robux Ya lo compré en el directo Y me faltaría esta La corbata Porque el otro Creo que ya lo he comprado A la corbata Es lo que ya he comprado Vale, sin dinero Pero no pasa nada Porque hoy Ojo Voy a hacer a mi primera mascota Mega neón Que ya sabéis que ahora Hay que diferenciar Las mascotas neón De las que son Mega neón Que son como Más valiosas Más Potentes Lo primero de todo ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para tener una mascota mega neón? Pues obviamente Tenemos que tener 4 mascotas de neón Es decir 4 mascotas De la misma especie No vale tener Una jirafa neón Un perro neón Un gato neón Porque de esa combinación Lo que sale Es un chusco Obviamente Por ejemplo Si quiero hacer esta jirafa Mega neón Tendría que tener 4 jirafas Y las 4 que sean neón Es decir Hemos tenido que juntar 4 mascotas Hacerlas crecer A las 4 completamente Convertirlas En neón Y ese proceso Repetirlo 4 veces Para tener 4 neón Ojo cuidado A este dato Tener 16 mascotas Iguales Hacerlas crecer Completamente De esas 16 mascotas Sacar 4 neón Griffin ¿Qué haces? Griffin Griffin Y como os decía De esas 4 Sacarla Mega neón Sé que esto es una locura Pero si lo conseguís Vais a tener Una mascota Super Super Valiosa Y de alguna forma Es lo que quiero comprobar Cuando haga mi primera mascota Mega Neón Que la voy a hacer hoy Quiero intentar intercambiarla Con algún usuario A ver que es lo que ofrecen Porque ahora mismo Es una de las mascotas Más valiosas Que hay en todo el juego Tengo un problema Cada vez que saco Esta mascota de oro Todo el mundo me envía Atrade Porque la quiere Pero claro Las ofertas que me dan No son muy buenas Y a saber lo que me está diciendo A ver que me ofrece Por ejemplo Mira le pongo el grifín de oro Y una abeja Es que esto no Son mascotas normales Vale Pues vamos A hacer Esa mascota Mega neón No se como es No la he visto nunca Pero quiero descubrirlo con vosotros Además tengo una curiosidad Y es que si nos vamos A las mascotas Fijaos En los iconos Sale una N Como que la mascota es neón Cuando la quieres tradear Con alguien Por ejemplo Te lo indica Pero ahora las que son Mega neón Como lo indicará Voy a guardarme el grifín este Porque si no Todo el mundo me va A querer tradear la mascota Ya sabéis Nos venimos aquí debajo del puente Este es el lugar Donde hacemos las mascotas neón Pero también las mega neón Vamos a ver Porque quiero ver Como es esa mascota mega neón La mascota que yo voy a hacer Mega neón Va a ser el koala Pero ojo Esto es importante Como veis Cuando ahora haces una mascota neón No aparece como que esté crecida Completamente Sino como veis ahí Es como que vuelve a nacer Renacido Es decir Cuando consigas una mascota neón Vas a tener que volver A hacerla crecer Hasta su nivel máximo Que en este caso Se llama Luminoso Es decir Con cuatro koalas luminosos Haríamos el mega neón Aquí lo tenemos Y vamos a empezar Lo primero es colocar Como siempre Ahí estamos Los koalas neón Vamos a sacar Otro No de renacidos Sino de los luminosos Lo colocaríamos Por aquí Nos iríamos Al siguiente Y tenemos Este luminoso También por aquí Ahí está Y ya tenemos A los tres colocados Antes de colocar el cuarto Y conseguir que nuestro koala Sea mega neón Es importante Decir el conjuro En voz alta Siempre hay que decir Unas palabras Para que aparezca El mega neón Si no el hechizo No funciona Así que Vamos a ello Me gusta Willy Me gusta Vegetta Pero quiero ver a Krau Sin camiseta Si Krau es la mortadela Yo soy el salchichón Me gusta Roblox Más que el reggaetón Dicho esto Estamos preparados Ahora sí Colocaríamos nuestro último koala Luminoso Es decir Crecido completamente Y de neón Para conseguir nuestra mascota Mega neón Vamos a ello Y ahí lo tenemos Lo tenemos Ojo Ojo Y se forma nuestra mascota Ojo No sabía como era Bueno 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 O sea Esta es la mascota Mega neón Claro Lo que hace es ir cambiando de color Como veis Cuesta muchísimo Conseguir estas mascotas Porque ya no solo es hacerlas neón Sino que a las propias neón Las tienes que hacer crecer Completamente Y aquí lo tenemos Vamos a darle un nombre A mi mascota Y la voy a equipar El gorro pirata Lo primero Vamos a hacerle chulito Ahí con unas gafas Una pequeña bufanda También Pega poco Pero bueno Y la espada Perfecto Y le vamos a llamar Koala Mega neón Hiper Ultra Super Poderoso Magnificus Y me censura todo Bueno, bueno, bueno Me da igual Me da igual Ahí lo tenemos Koala Mega censurado Hiper censurado Super censurado Censurado ¿Y cómo aparece? ¿Cómo aparece el koala? Ah, ojo Aparece una M O sea, tenemos nuevo icono Me gusta Porque ahora quien tenga las mascotas con esa M Dice que por favor que la tradé Ya veréis, ya veréis A ver qué es lo que nos ofrece Se lo voy a poner, se lo voy a poner Por favor Si es que te ha sido de la vergüenza Un pingüino montable solo Es que esto te tienen que ofrecer No sé, pero tiene que ser una oferta súper buena Ya esta mascota ya Si la das pociones de estas para que crezca Oh, ojo Come ahí, come ahí Hazte un poquito más grande, por favor Eso es más, más grande Te necesito más grande, por favor Que se vea bien que eres mega neón Koala pirata Mira, mira, mira Mira cómo está creciendo Mira, ojo, ojo Y mega mascota pirata Mega neón Hiper super censurado Vamos a ver qué es lo que nos ofrece Porque tengo curiosidad, eh Vale, tradeo Vamos a ello Pero tiene que ser una oferta muy buena Lo pongo por a... Esto no, esto es poco Por favor, por favor Nada, rechazamos Tiene que ser muy bueno, obvio Más que nada porque lleva mucho trabajo Conseguir este tipo de mascota Así que si conseguís alguna Por ejemplo, una abeja tampoco Cambiarla por algo súper bueno Porque es trabajo vuestro A ver, vamos a poner otra vez el koala mega neón Un tren y una casa Es que, es que esto es poco No me ofrecen cosas guays, eh Dice, ¿puedo ver cómo aparece en el menú de tradeo? Sí, sí Claro, la gente tiene la misma curiosidad que yo El cómo salía ese icono Pero ahí aparece esa M Es que yo tampoco sabía lo que aparecía Grau, soy su Oye, genial No veo que haya muy buenas ofertas O sea, la gente me ofrece una mascota normal sin más Y yo, obviamente, no puedo aceptar algo así Por ejemplo, esta chica Vale, nos ofrece a ver un perro neón Volador montable Pero claro, el koala son cuatro neón No solo uno Aquí nos ofrece el perezoso, el oso Yo creo que sigue siendo poca cosa Una abeja voladora sin más Os voy a hacer una pregunta Si vosotros tenéis o tuviéseis una mascota como esta Mega neón ¿Por qué la cambiaríais? ¿Qué es lo que aceptaría? Y dejádmelo en comentario Tengo curiosidad por ver lo que estaríais dispuestos a aceptar Por vuestra mascota mega neón O ala mega neón Por un búho volador Montable que no es neón Ni siquiera está crecido completamente Ah, me quita el búho y me pone el coche No veo ofertas que me convenzan ¿Alguna de estas ofertas que he enseñado la aceptaríais? Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, de momento esta es la única que tengo Intentaré ir haciendo alguna más Aunque ya os digo que cuesta mucho, ¿eh? Hay que trabajar bastante Para conseguir estas pedazo de mascotas mega neón También si conseguís alguna Sí que me gustaría que me la mandase O por Twitter O por Instagram Para ver qué mascota de mega neón habéis conseguido Nada, lo voy a dejar por aquí Una actualización que nos va a hacer jugar mucho a este juego Espero que os haya gustado mucho Ya sabéis que un buen like ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario y sugerencia Lo podéis dejar abajo Y ahora sí me despido Y os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!